Hola morochos, hoy vengo con un reto donde estas hermosas mujeres estarán en posición boca abajo y sin usar las manos tendrán que llegar a este hermoso plato y comerse las gomitas lo malo es que una de ellas se quedará sin poder comer y se ganará su tarrado de agua fría ¡Comencemos con el video! ¿Lista? ¿Lista? Bueno, de aquí me voy a grabar aquí más desantes ¿Están listas muchachas? ¡Sí! ¡Bien! ¿Quién se va a bañar? ¡Ya no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Posicionadas! ¡Eso! ¡Agachasen! ¡Tin! ¡Tan! ¡Esta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!